Bueno, chavales, vamos a continuar, que ahora que lo recuerdo, el Elite Squadron salió también para la DS, pero no jodas, era una mierda en DS, el verdadero juego era el que estaba en PSP, el de la DS no cuenta. Episodio 5. Tan remoto que ni siquiera aparecía en las cartas de navegación normales, se convirtió en nuestro hogar, un lugar desde el que atacamos al Imperio, pero de alguna forma, lograron encontrarnos. Todo el mundo sabe que el Imperio consiguió la victoria aquel día, lo que nadie sabe es que, sin el Escuadrón Renegado, nadie habría logrado salir de Hawk con vida. Venga, va, no, no cuentes historias, abuelo, va, no, no te motives, que vas de motivado por la vida, ese tío no me mola, que vas de supermotivado. Va motivadísimo. Se montó unas pelis, él solo, pero increíble, ese hijo puta. Chuparla. A la PSP, madre mía, no me he viciado ni nada. Tanto cuando tenía juegos originales, como cuando la pirateé y le inserté juegos nuevos. Es una de mis consolas favoritas, sinceramente, la PSP. Me encanta, tiene un catálogo de juegos increíble. Me encanta la consola en sí. Yo creo que prefiero la PSP antes que la DS. Y con diferencia, sí, sí. La prefiero, tío. La DS también se puede piratear, entre comillas, la puedes poner en la tarjeta esa. Vamos a pasar de su puta cara. Vamos a petar esto. Banco de datos, banco de datos, toma. Y... Banco de datos. Si me matan, me la chupa. Pero he acabado mi misión. Ya no pinto nada aquí. He colocado explosivos que enterrarán esta base. Ida a instalar los temporizadores. Vale. Hay uno allá. Buah. Pero es que creo que luego me van a enviar ahí. Entonces, vale. Vale, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien. Tendremos que ir primero allá. Aquel que hay por allá. Eso sí, nos tenemos que recorrer todo el puto mapa. Me cago en su puta madre, tío. Es que creo que nos van a mandar luego para allá, así que... Joder. Colocar carga. A chuparla. Buah. Me encantó tanto la PSP, tío. Le metí tanta caña. Jugué tanto a tantos juegos. Es que, imaginaos, el poder de la fuerza lo tenía para Wii. Para PSP, que en la PSP tenías batallas guapísimas. Cosa que en la Wii no. Aunque la Wii tenía modo multijugador. Cada versión del poder de la fuerza tenía su exclusividad. Quitándolos de Play 3, Xbox 30 y PC. Pero cada uno tenía su exclusividad, su gracia. Su cosa que lo diferenciaba. Y la PSP tenía batallas de... De Felip de Star Wars, que están guapísimas. Muy currado. Buah, en la mierda. Pues me he ahorrado el pateo al morir. Y aquí, como no se pierden unidades en esta campaña... Vamos allá. Y después, en mi época pirata, me vicié a muchos juegos diferentes. Y a los que más vicié de pegado, de los piratillas... Yo creo que es Tales of the World Radian Mythology, la saga. Me encantó. O sea, yo pasé por una época en la que... En la que estaba súper viciado y súper freaky a Tales of. Que siempre paso temporadas así. Pues a veces, pues estoy una temporada pesado con Pokémon. O con Star Wars o con Zelda. Siempre paso así un montón de temporadas. Que a más gente también le pasa. Que llevo una temporada, unos mesecillos, que está pesado. En plan como si estuviera enamorado de un juego, una saga o lo que sea. Y nada, me lo pasé genial. Y me pasé tanto el primero, el segundo y el tercero. El segundo me costó. El segundo me parece más complicado de los tres. Y al tercero le metí unas viciadas. Que el tercero es el que más personajes tiene de otras sagas. Pero una vida es increíble. Oh, sí, esos graficazos. Anakin, cabrón. Si no le veo, no está. Y bueno, esta mierda también tiene multijugador. Así que podéis jugar con colegas, batallitas. Y al Elite Squadron también. Pero lo que no me gusta del multijugador del Elite Squadron es que... Cuando estás en multijugador no puedes hacer eso de que vas a tierra, aire y galaxia. Solamente puedes tierra y aire. Y la gracia del juego, lo que lo hace totalmente increíble de los otros Battlefronts es eso. Que puedes ir a la galaxia cuando estás en tierra. A chuparla. Yo creo que esta mierda ya está. Llegamos al búnker y yo creo que esta mierda ya estará, no sé. El equipo del cañón de Iones está listo. Que lleguen al transporte. Que lleguen al transporte. Que lleguen al transporte. Pues nada, en esta campaña no hay nada de guerras clon. Veremos las guerras clon en Conquista Galáctica. Y a lo mejor en Acción Instantánea. Si falta algún mapa por mostrar. Que seguramente sí. Quiero recordar que en este juego no hay ningún mapa igual que en alguno de los anteriores Battlefronts. El 1 o el 2. Creo que todos tienen una mínima modificación. Este mapa de Jota está basado en el mapa de Battlefront 2, de la base Echo. Pero aún así cambia. Es distinto. Bueno, vamos para allá. Vean la nave de evacuación. Y ahora ya sí que será el final de todo. ¡Uy, hijos de puta! ¡Corred, cabrones! ¡Vamos, hostia! ¡Evacúame, puta! Menos mal. Pues yo creo que les puse los colores buenos. En fin. Lo dejamos aquí, chavales. Nos vamos a ver en el próximo video de tu culo con mi fideo. ¡Adiós!